Para supervisar el funcionamiento y coordinación que realiza la Conred, el presidente de la República, Jimmy Morales, visitó las instalaciones y verificó el monitoreo del sistema de baja presión que se mueve en el Pacífico y que tiene el 90% de probabilidades de convertirse en depresión tropical. Ya se está generando todo el sistema de comunicación para que podamos tener alertada e informada a toda la población. Les invitamos a que estén atentos a los medios de comunicación y, por supuesto, que sigan todas las instrucciones que van a salir del alto mando de Conred. Una primera etapa del proceso de diálogo promovido por el gobierno del presidente Jimmy Morales para resolver el diferendo territorial entre los municipios de Ixihuán y Tajumulco, San Marcos, se cumplió al escuchar a los pobladores de estas comunidades. El vicepresidente, Jafet Cabrera, presidió la reunión. El conflicto se recrudeció nuevamente el día viernes pasado y actualmente se están suspendiendo clases, se está suspendiendo también el paso del transporte que está afectando a los municipios vecinos de San José, Tacanay y Sivinal. Y entonces, en aras de solucionar la conflictividad, se va a llevar a las fuerzas de seguridad y se tomará también decisiones respecto a si procede o no un estado de excepción. Los gobernadores departamentales sostuvieron una reunión privada con la ministra de Trabajo y Previsión Social, Aura Leticia Teleguario, donde abordaron el programa del aporte económico del adulto mayor. Y uno de los objetos de esta reunión es buscar los paliativos para tratar de combatir esa pobreza y extrema pobreza en el tema del adulto mayor específicamente. La Dirección General de Aeronáutica Civil recibió las propuestas para la reparación de la pista del Aeropuerto Internacional Aurora. Bajo el eje de transparencia, se convocó a las empresas a la segunda parte del proceso de licitación. Hemos hecho público este acto para que todos los guatemaltecos se den cuenta de cómo se están invirtiendo los recursos. La dirección de esto es facilitar, generar mecanismos de competencia para que más empresas tengan confianza de participar en estos procesos. Yo llevo dos años en la asociación y desde antes de eso ya se venía gestionando la solicitud para que se realizaran los trabajos. Nosotros afortunadamente ya el año pasado a finales se dio a la seriedad de que el caso se había tomado por parte de las autoridades. Nosotros vamos a estarle dando seguimiento a este proceso desde el inicio a ahora en este proceso de recepción de ofertas y también la evaluación. Nosotros hemos estado reuniéndonos como juntas para poder tomar la decisión que consideremos sea la más apegada a derechos. La industria militar, una planta de producción del ejército de Guatemala a cargo de la fabricación de botas y uniformes de personal castrense, expandirá su producción este año para ofrecer este tipo de suministros a otras instituciones del Estado. El señor presidente muy atinadamente aceptó la sugerencia del señor ministro y permitió que a partir de este año se modifique ese acuerdo gubernativo y ahora vamos a poder proporcionar este servicio de calidad que hacemos a otras instituciones del Estado. Gracias.